Compañeras integrantes de este órgano colegiado, agradezco la presencia de todas y de todos los asistentes, en particular la asistencia del director que el día de hoy nos acompaña, el director del Indajo, así como a quienes nos ven por los medios digitales, les doy la máscara de la bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021-2024. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar la integración del cólum legal, para lo cual solicito a la Secretaría Técnica, tome lista de la asistencia y nos presenta el informe correspondiente. Con gusto, regidor. Presidente, regidor Manuel Salvador Romero Codá. Presente. Vocal, regidora Karen Yesenia de Ahorlox Hernández. Presente. Vocal, regidora Guadalupe Villaseñar Fonseca. Presente. Vocal, regidora Rocío Acosto Cervantes. Presente. Hago de su conocimiento, regidor, que al momento se encuentra la totalidad de los integrantes de este órgano colegiado. Gracias, secretaria. Bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento, se declara con un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos de esta sesión. Que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 9 minutos del día 23 de febrero del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, procedemos con la lectura y la aprobación del orden del día propuesto y le pediría a la secretaria técnica que dé lectura al mismo. Como lo instruye el regidor, procedo a la lectura del orden del día que se pone a su consideración. 1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. 3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se listan. Sesión ordinaria de comisión de fecha 23 de noviembre del 2021. Sesión ordinaria de comisión de fecha 12 de enero del 2022. Y sesión extraordinaria de comisión de fecha 21 de enero del 2022. 4. Exposición del plan anual de trabajo del órgano público descentralizado denominado Instituto de Alternativas para los Jóvenes por parte del titular del mismo. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión de comisión. 7. Clausura. Muchas gracias, secretaria. Se pregunta si se aprueba. Y de ser así, por favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Bien, para el desarrollo del orden del día que se acaba de aprobar, relativo al tercer punto que tiene que ver con la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones de comisiones citadas para su aprobación, comentarles que dichos instrumentos se les hicieron llegar con anticipación de conformidad a lo establecido por la facción segunda del artículo 16 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Fondada, Jalisco, por lo que, en este sentido, les consultaría si se omite la lectura por economía procesal y para ello, pediría que quien esté por la afirmativa, sirva a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Ahora bien, para votar el contenido de las actas de referencia, en lo general y en lo particular, se les pide, en el mismo sentido, que quien esté por la afirmativa, sirva a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Muchas gracias. Para continuar con el desarrollo del orden del día respecto al cuarto punto que tiene que ver con la exposición del Plan Anual de Trabajo del Instituto de Alternativa para los Jóvenes por parte del titular de la dependencia, les comento que el propósito de esta intervención es poder armonizar el plan de trabajo de esta comisión con el de la institución, así como de conocer el vínculo con los cinco ejes plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. En ese sentido, pediría al director, pues pudiese hacer una exposición, una exposición verbal, de cuál es el año. Como ya lo mencioné hace unos minutos, lo que se está buscando con esta sesión de comisión es que las iniciativas que podemos presentar, los vocales y el presidente, su servidor, en el sentido de fortalecer el instituto, vayan de la mano y de acuerdo con lo que el director está pensando plantear en el Plan Municipal de Desarrollo. Ayer tuve la oportunidad de tener una charla vía telefónica con él para expresarle que sí es importante que conozcamos esta información, puesto que tal vez la política pública en materia de jóvenes que esté impulsando el director y el ejecutivo del ayuntamiento, si no hacemos este ejercicio pudiera ir en dos vías. Es decir, seguramente el área cuenta con información de qué y de cuáles son los problemas que aquejan a la juventud del municipio y podrá compartirnos esta visión y coadyuvar. Particularmente me quedo con la última sesión del órgano de gobierno del instituto, del consejo del instituto, de la cual formo parte, donde se planteó la posibilidad de que pudiera tener más recursos el instituto. Debo decir que me parece una apreciación acertada, atinada, lamentablemente revisé el presupuesto en su momento y no se vio reflejada esa intención. El crecimiento del presupuesto del instituto tuvo un crecimiento inflacionario, que fue por ahí del 5%, más o menos. Sí considero que se requiere más, ya creció el municipio, hay más demandas de los jóvenes zonaltecas y como sabemos el presupuesto de la juventud siempre es insuficiente. Sin embargo, creo que el crecimiento del presupuesto del ayuntamiento no se ve reflejado en las UPEZ. Y digo, aunque hoy en esta sesión el tema sea el indajo, pasa lo mismo con el Comude. También creo que su presupuesto sigue siendo muy reducido, tomando en cuenta que a través del tiempo las administraciones han hecho inversiones en infraestructura deportiva y eso implica tener más responsabilidad, más mantenimiento de áreas, más personal. Y bueno, el Comude sigue teniendo hoy el mismo presupuesto que tenía hace 9 años. Entonces, creo que es importante. Sin embargo, también considero que los presupuestos se justifican con programas, con proyectos. Entonces, esperaría que en esta comunicación, que debería ser permanente con el director, pueda compartírnoslos y desde el pleno del ayuntamiento, los regidores que conformamos este órgano colegiado, pues podamos empujar esta iniciativa de que tengan más recursos. Sin más, aclarando ese tema, pediría entonces al director nos pudiera exponer y después de eso pudiéramos retroalimentar algunas opiniones que los regidores vocales de esta comisión pudiéramos tener respecto al tema de las políticas públicas en materia de atención a los jóvenes. Gracias, regidor. Pues ahora sí que les hice un pequeño resumen. Bueno, al inicio de la llegada empezamos a trabajar con nueve hijas que se van a manejar. Pero las situaciones que nos han ido llevando día con día en el instituto, los problemas que nos aquejan, creo que vamos a trabajar con la reactivación de la casa de los jóvenes. Creo que vamos a arrancar este año con esa parte, dejar una casa digna para ellos, solucionando todos esos problemas que quedaron ahí. problemas tanto con vecinos, con los padres, problemas que tenían en la casa, problemas de diferentes cosas. Empezamos a trabajar ya con ello. Creo que a finales del mes que viene teníamos ya una casa más digna para los jóvenes a través de los diferentes trabajos que se han ido haciendo y nos pararon un poquito por la pandemia. También traemos el mejoramiento y renovación de convenios educativos. Ya estamos casi llegando al tope de los convenios y más con las universidades de aquí del municipio, pero con unos convenios que sean mejores para los jóvenes porque estuvimos haciendo revisiones y realmente las mismas becas, los mismos beneficios que te ofrece la universidad, si tú te presentes directamente ahí, son los mismos que nos otorgaban a nosotros como jóvenes. Entonces, yo no le veía ningún provecho el hacer un convenio, el perder el tiempo tanto a la universidad como al instituto, si al final nos iban a otorgar la misma beca. Entonces, ya ahorita hay universidades que nos están otorgando el 100% de beca, tanto de secundaria como de prepa, a los que vayan al instituto y de ahí nosotros ahora sí que los dirigimos a la universidad. Son becas del 100%, son becas muy buenas, entonces ha mejorado mucho lo que es los convenios con las universidades y vamos a seguir trabajando. Arrancamos con universidades del municipio, ya nos vamos a expandir, ya vamos a empezar a buscar algunas universidades que sean de algún municipio vecino para tener una cartera más amplia con las universidades. También me he sentado a platicar, queremos arrancar con un proyecto en el instituto de tener alguna cartera de empresas que nos puedan ofertar algunas vacantes para los jóvenes de Tonalá, que también de ahí se vayan a las empresas ya casi casi con su aceptación de trabajo. Ya empezamos a trabajar con FAMSI, con las farmacias Guadalajara, Grupo Arevalo, con una empresa que tiene un hermano de Don Hugo Arevalo, que es Grupo Arevalo. Tengo cita la siguiente semana con una empresa que está rumbo a carretera Libra Zopotlanero para sentarme con ellos, porque como tenemos un área legal en el instituto, él se va a estar encargando de... los jóvenes que lleguen al instituto con ganas de trabajar, él va a presentar las ofertas que tenemos y él va a tomar decisiones qué es lo que les puede ofertar a ellos. Entonces de esa manera estar trabajando también para mejorar sus condiciones laborales de los jóvenes, la reactivación de eventos culturales y deportivos en el municipio. Ya empezamos a trabajar en ellos, nos pararon unos días por el tema de la pandemia, pero siguen con eso. Vamos a reactivar el corredor de la Reina con el culto Tonalá. Esta semana, el sábado, y están invitados, arrancamos otra vez con... como paseo en bici, lo que era la ruta en bici que se hacía hace tiempo, ya arrancamos otra vez con ese tema y vamos a arrancar con una activación de espacios en los diferentes CEMPO, que ahora le nombran CEMPO, de espacios para los jóvenes. Queremos ver si este año concluimos un espacio en cada CEMPO, que sería en ocho espacios libres, con pintura, rehabilitación y trabajar en conjunto con servicios generales, no nada más el instituto, sin involucrar al ayuntamiento para que nos apoyen, porque realmente los recursos no tenemos como para nosotros hacer todo. Entonces, trabajando de la mano con el ayuntamiento, reactivar esos nueve espacios para los jóvenes y a lo mejor hacer una reunión con los jóvenes, con los vecinos y que nos apoyen a cuidar esos espacios. Que ese poquito dinero que se invierta quede bien invertido ahí, que nos apoyen a seguir trabajando en ello. Ese es un poquito de lo que se va a trabajar todo este año en el instituto, en grandes rasgos, sin mencionar los problemas que se van a estar sacando de administraciones antepasadas que nos dejaron. Creo que ya con el simple hecho de empezar a mejorar las condiciones de la casa de los jóvenes, este año yo me doy por bien servir. Que este año se vaya sin deudas, sin problemas, que esté trabajando la casa y poder atender a los jóvenes. Yo le apuesto un poquito a eso este año y el año que viene yo espero ya estar afuera y andar en la calle consiguiendo lo más que se pueda. Bien. No sé si los líderes tengan alguna apreciación en este punto. Regidora, lo que está. Bueno, buenos días a todos. Gracias, gracias por la participación. Primero, pues, felicitar al director, al director del CUBE. La verdad es que es de valorar mucho. a mí me consta el estado en que se encontró el instituto en un estado de abandono, de descuido, con muchas problemáticas y creo que están haciendo su mejor esfuerzo para sacar adelante esta casa que debe de ser un ejemplo de imagen, de de que los jóvenes que lleguen ahí tengan esa alegría de asistir y de poder participar en las actividades que el instituto implementa. Pues, felicitarte y felicitar al director que tiene toda la disposición de hacer ahora sí que el mejor trabajo para los jóvenes teniendo la oportunidad de que preside la comisión. ¿Cuánto? Gracias. Gracias. ¿Y más? Sí. Gracias. Pues también felicitar que la verdad es que sí es un trabajo pues sobre todo cuando no se tienen a lo mejor todos los recursos no se tienen todas las herramientas pues hay que tener mucha creatividad hay que tener pues buscar la forma de que las cosas se hagan y creo que por esa parte pues hay el entusiasmo de tu parte y de nosotros pues que sepas que cuentas que también pues te vamos a apoyar en todo lo que podamos en lo que se vaya requiriendo sí me gustaría saber por ejemplo cuántos jóvenes están participando ahorita o que han estado atendiendo en lo que va de la administración si llevan un registro por ejemplo de las personas como para saber cuántas personas están beneficiando del instituto creo que es importante tener pues las cifras más que nada para saber cuánto se va avanzando y sobre todo saber pues cuáles son los principales intereses o por qué se acercan más los jóvenes al instituto en el día en la semana en el mes no sé cuántos jóvenes se acerquen y qué es lo que más preguntan con qué medios cuentas por ejemplo para que el instituto se dé a conocer con más jóvenes ahorita que con el tema de las redes sociales pues la verdad es que todos es mucho más sencillo el buscar algo a través del teléfono entonces ¿cómo llegas a ellos? ¿cómo estás llegando a todos los jóvenes? ahorita se está trabajando mucho en las redes sociales se está agarrando mucho por medio del Facebook cuando nosotros iniciamos en el mes de octubre en las primeras publicaciones teníamos alrededor de 1300 1200 visualizaciones de los jóvenes aproximadamente en el mes de diciembre en los últimos eventos que se pudieron hacer por medio de redes sociales llegamos a 22 mil visualizaciones en redes sociales hemos aumentado muchísimo en redes sociales ha mejorado mucho la estrategia que llevamos por medio de redes sociales ha funcionado con el tema de redes sociales el Instagram apenas se acabó de empezar a acomodar también empezó muy bien empezamos con malos comentarios en redes sociales ya ahorita evitamos eso ya no tenemos malos comentarios porque se ha dado el seguimiento teníamos al iniciar en Facebook teníamos alrededor de casi 120 mensajes sin contestar se les dio contestación a todos se les solucionó sus problemas a los que se pudo y ahorita en constante apoyo de redes sociales se ha estado contestando día a día los mensajes para evitar tener algún mal comentario por parte de redes sociales también decirles que ya a partir de como de las 4 o 5 de la tarde lo que era el espacio que estaba muy abandonado las canchas ahorita ya lo utilizan los vecinos no nada más los jóvenes en las patinetas me ha tocado ver que llegan los papás acompañando a los hijos a jugar basquetbol utilizar la área del instituto y eso ya es constantemente de ahí me ha tocado observar van como unos 10 jóvenes que me toca verlos que a partir de enero utilizan la parte de abajo del instituto para hacer sus tareas porque como está el internet abierto utilizan mucho para hacer tareas por ahí tengo algunas fotos de los chavos llegan se sientan en las jardineras a elaborar su tarea con el tema de servicios sociales a partir de que arrancó el año ahorita ya tenemos cuatro que nos están apoyando de servicio social de diferentes áreas tenemos uno en área contable uno de la universidad pedagógica nacional nos está apoyando el que estamos trabajando con el tema de elaborar nuestro propio archivo que no teníamos nos están apoyando ahí tenemos uno en el área digital y el día de ayer llegó una persona por parte de UDG como ya tenemos el convenio con uno de UDG va a ser una trabajadora social ahí en el instituto entonces ya empezamos a tener buena respuesta por parte de los alumnos el querer hacer ahí su servicio social yo estoy tratando de llevar de alguna manera el apoyo con ellos me dicen oye sabes que yo puedo llegar un poquito más tarde pues buscar la manera de que no se vayan y que se queden hacer ahí su servicio social hay chavos que me han dicho nosotros los fines de semana lo podemos hacer entre semana trabajamos y estudiamos apóyenme los fines de semana entonces en servicio social vamos trabajando bien con respecto a las becas de lo que fue enero y febrero llevamos 54 oficios hechos para las universidades para otorgar algún porcentaje de beca en las universidades llevamos tres cursos impartidos se hizo un curso el día el día lunes no el día domingo se elaboró un curso de primeros auxilios que es el primero de este año por parte del instituto gratuito para los jóvenes tuvimos una una asistencia de 21 personas se llevó el registro van a tener otro otro curso otra parte del curso el siguiente fin de semana y posiblemente se integren algunas dos o tres personas más que se anotaron tengo un taller de tallero automotriz ese curso tuvo un impacto como de unas ocho personas las que están llevando el curso y se van a certificar ahí mismo en el curso hay un taller de música el taller de música aproximadamente está teniendo alrededor entre ocho y diez muchachitos que están llevando clases de guitarra que se están impartiendo adentro del instituto se tiene su registro llevamos en el mes de febrero tenemos diez apoyos de por parte del área legal chavos que tienen problemas legales se les está apoyando con asesorías legales en el instituto y también hemos otorgado en una escuela de la administración pasada hicieron bien a prestar en el instituto ahorita se están teniendo cuatro clases a la semana fue un apoyo que hizo el director del instituto yo continué con ese apoyo tenemos cuatro clases a la semana de veinte alumnos cada clase son ochenta alumnos los que llevan clases a la semana ahí en el instituto ya se les rehabilitó se les prestó un baño ya que no tenían entonces creo que ya empezamos a ver un poquito más de movimiento por parte del instituto también decirles se me pasó llegaron los de las becas Benito Juárez a visitarme la coordinadora de aquí de lo que corresponde tonalada del salto me mencionaban que si podíamos este ya platicándolo con la junta de gobierno el hecho de que se instalaran las becas Benito Juárez en el instituto de la juventud para el beneficio de los tonaltecas y no nada más de tonalada llegarían desde Zapotlanejo de Tepa todos se vendrían para acá a hacer sus trámites o algún problema una problemática que tengan los jóvenes entonces creo que llevando todo eso vamos a tener un muy buen aumento de jóvenes que van a estar ahora sí que utilizando esa casa de las páginas es Indajo Instituto de Alternativas para los Jóvenes en Facebook así se encuentra Indajo y en Facebook en Instagram es la misma Igual Igual muy bien sería todo gracias gracias Presidente pues felicitarte en este caso por el trabajo que estás desempeñando de esta parte pues ves que el regidor tiene toda la disposición de trabajar de la mano realmente ha metido iniciativas que para mí son súper importantes y pues tenemos toda la disposición de trabajar contigo yo sí tengo algunas dudas en este caso por ejemplo hablas de que se lleven espacios o que existan espacios en los diferentes empos o sea van a otorgarles espacios pero que van a implementar en esos espacios vamos a implementar talleres buscar por ejemplo este el primero que se está trabajando ya se platicó con una persona en Santa Marta de aquel lado este la persona que se quedaría apoyando nos haría que lo que se invierta o el apoyo que tenga por parte del ayuntamiento es el encargado él tiene una escuela de box y karate todos los días por la tarde entonces el apoyar a rehabilitar ese espacio vamos a ayudar a que las clases de esa persona que ya utilice ese espacio sean más adecuadas y que aparte él nos apoya a estarle dando ese mantenimiento nosotros le daríamos la patadita para que él continúe apoyando entonces si vamos a buscar que haya un encargado pero no nada más que se encargue de cuidar el espacio sino que también esté prestando un servicio a la comunidad sin ningún costo ya es una escuela de fútbol ya sea alguna persona que esté dando clases hasta de patineta si es que hay unos que imparte ahí entonces buscar que haya alguien que se esté encargando de esa área otra pregunta en el instituto como tal no tienen psicólogos o sea no tenemos psicólogos sería padre que pudieras checar esa parte porque o sea a nivel jalístico tenemos una tasa altísima en el tema de suicidios entonces creo que por ahí chequen el tema de salud mental ahorita hablaste de talleres y cursos que imparten que evidentemente son buenísimos pero creo que si se debería normalizar el tema de la salud mental en este caso que haya talleres de emprendimiento de empoderamiento para los jóvenes que como tal si se acercan al instituto cuenten con ayuda psicológica que exista esa área como en el instituto de la mujer si tienen esta parte tienen psicólogos psicólogos y psicólogas en este caso creo que sería importante que lo checaras que tuvieran psicólogos que se tomen cuenta y que se normalice el tema de la salud mental es un tema bien bien tabú y que para mí es muy importante yo lo peleo muchísimo soy psicóloga evidentemente y he trabajado con jóvenes entonces me han tocado casos realmente complicados y si me asusta que de repente este tema no se normalice que este tema no se tome en cuenta que no haya talleres donde se normalice la salud mental entonces si me gustaría que lo pudieras ahí considerar y que lo agregues en tu plan de trabajo de ahí en más pues felicidades director y es cuanto presidente gracias dirigido DRA Digo probándose si hay algo más a agregar de no ser así bueno digo reconocer el ímpetu que manifiestas aquí en esta sesión de comisión a la hora de poder abordar diferentes temas repito creo que es complejo digo no solamente el instituto todas las áreas del municipio son carentes de recursos el presupuesto del municipio por muchos factores es reducido y bueno se hace un gran esfuerzo en aras de poder pues brindar la atención entonces reconocerte el empuje que tienes me gustaría aprovechar para también al igual que la regidora consideres a razón de tus posibilidades económicas que entiendo lo que voy a plantear ni siquiera tiene una gran connotación de sentido poder involucrarte en el tema de la trata de personas realmente si es un asunto que le afecta a los jóvenes es una causa de la que yo me he comprometido de manera personal que me he sensibilizado al conocer a víctimas padres de víctimas y que creo que valdría la pena que fuera el propio instituto quien enarbolara los esfuerzos de lo que se acuerde en el ayuntamiento pongo como ejemplo en la sesión en la futura sesión que ya fuimos convocados para este día jueves para el día de mañana se aprobará por fin ya la firma de un convenio con la asociación para capacitar funcionarios el presidente determinará quien es el área responsable de poder ejecutar esta instrucción de no solamente dejar la letra muerta al convenio sino que se coordinen capacitaciones y eso implica una serie de convocatorias logísticas yo la verdad es que creo que puede ser un tema que particularmente está afectando a los jóvenes tendría que ser el instituto quien pudiera ejecutar esta dinámica yo estaría muy complacido de que así fuera ojalá suceda y si no que consideres involucrata o este sé que visualizo que tu programa de gobierno es muy diverso muy vasto poder incluirlo en la agenda del instituto a razón repito también de lo que instruye el alcalde que es el el ejecutivo del municipio y también de las posibilidades de tiempo y de economía y de recursos humanos que son complejas sin problema yo creo que si es sabiendo el presidente junto con ustedes que el instituto lleve a cabo eso yo no le veo ningún problema poquito mucho recurso pero le damos como que yo no tengo nada gracias no sé si dice nuestra opinión respecto al programa de no ser así pasaría al quinto punto del orden del día que es asuntos varios y pediría o solicitaría a los regidores digo a las regidoras si alguien desea hacer alguna tener alguna participación la secretaria técnica tenga bien registrar el orden del día de los regidores el orden de los regidores gracias voy a utilizar este espacio para exponer un tema que me parece importante no tiene que ver propiamente con el programa del instituto por eso lo abordo desde puntos varios y que también es cierto que cuando se programó esta sesión no tenía yo conocimiento del mismo en la sesión anterior de ayuntamiento Joram se presentó una iniciativa contra una comisión para modificar el reglamento del instituto junto con otros reglamentos creo que en la generalidad yo revisé estas propuestas de modificación todas tienen que ver con un asunto de forma es decir cambia la administración cambia el reglamento de administración y gobierno las dependencias cambian de nombre los reglamentos existentes hacían manifiesto a los nombres anteriores de las dependencias y se busca con esto una armonización sin embargo a pesar de yo estar de acuerdo porque siempre he apostado por por estar en orden atender la norma estar armonizados hay una modificación muy particular al reglamento del indajo que desde la naturaleza de la iniciativa con turno a comisión observé al presidente municipal en la junta de gobierno no aparece el regidor presidente de la comisión y delicia de juventud y del corte algo que me parece contradictorio es decir si soy el presidente de la comisión de la iglesia tendría que estar en ese órgano colegiado de gobierno no solamente por eso sino porque yo creo que en el ejercicio de la pluralidad en el ejercicio de gobierno los órganos colegiados deben ser integrados por distintas expresiones políticas que tengan formas de pensar distintas y que puedan nutrir a un objetivo común en torno al debate a la discusión de ideas de planteamientos me parece muy importante no sé si casualmente es que no podría yo aseverar si fue con la intención o no y justo es el motivo de mi intervención también aparecen regidores solo de la facción de edilicia de Moreno digo me parece un mensaje grave un mensaje delicado acotando el punto para ser concretos le hice la observación al presidente no solo se comprometió a modificar esta parte sino que también se comprometió a integrarme al con la comisión dictaminadora como comisión para revisar este tema y algunos otros muy específicos en el Parlamento de la Juventud cosa que no sucedió ayer nos giraron los oficios pertinentes los anexos ya se dictaminó dictaminó la comisión de edilicia que preside el síndico Nicolás Maestro no es parte de esta comisión y en su momento también se lo preguntaré no solamente no fui convocado sino que el dictamen aparece exactamente igual que la iniciativa entonces me parece un tema delicado no concibo como el regidor presidente de la comisión edilicia de bienestar y desarrollo está y no está el presidente de la comisión de la juventud en concreto preguntarte aquí con los miembros de esta comisión si fuiste partícipe estuviste enterado de ese ejercicio de modificación de ese reglamento y cuál sería tu opinión al respecto de este planteamiento que estoy haciendo no fui partícipe nada más me llegó a mí la solicitud por parte del síndico municipal la cual ya se hizo la contestación fue lo único que supe de la modificación del reglamento gracias director y debo mencionar que especulando supuse esa situación o sea es decir y lo dejo como referencia en esta sesión porque los reglamentos de los OPD o de las dependencias no se pueden construir de arriba hacia abajo nosotros no somos directores somos regidores del día a día de los problemas que tú vives en el instituto los padeces tú como responsable del área no el regidor presidente de la comisión entonces si me parece importante que hoy pudiésemos ser sensibles en este punto que pudieran ayudarme a hacer esta observación no se pueden modificar reglamentos sin consultar a los directores porque los directores son los que van a trabajar con estos reglamentos en este caso muy particular es un tema si de la integración de tu consejo y a lo mejor evidentemente no va a implicar en tu actuar del instituto una gran diferencia sin embargo lo que si se denota en este tema es que si pueden modificar un reglamento sin que los directores emitan una opinión y me parece un tema sumamente delicado entonces ojalá podamos solidarizarnos en este asunto no es un tema de estar por estar creo que mi visión de participar en órganos colegiados de representación del instituto siempre es aportar si desde una visión crítica es que asumo que mi perfil es crítico es exigente es sí pero siempre en áreas de mejorar lo que se está haciendo nunca en áreas de destruir lo que se está haciendo quiero ser muy puntual entonces si tengo un interés en estar en la junta de gobierno del instituto es para apoyar precisamente ya lo dije al inicio de la sesión cuando expuse por qué estabas el día de hoy aquí o por qué consideraba importante que estuvieras el día de hoy aquí es porque claro que veo que hay carencias en el instituto o sea claro que veo que hay un presupuesto cotado claro que también sé que como director muchas veces te dejan solo no más el otro día te vi cargando una bomba de gasolina para resolver un tema que desde mi opinión no tendría que resolver el director del instituto no tendría que resolver servicios generales sin embargo tienes esta disposición de aportar tienes esa voluntad y se reconoce pero tenemos que ayudarte como regidores a que esas cosas no sucedan yo visualizo un director concentrado en diseñar políticas públicas en materia de los jóvenes en atender estos temas que manifiesta la regidora de salud pública en atender los temas laborales que ya aquí planteaste yo veo un director enfocado en esa agenda no resolviendo un tema que es de servicios generales repito y no creo que estés mal que habla de tu vocación de servicio y que bueno lo reconozco pero para eso estamos aquí para eso siempre será mi visión y mi postura dentro del órgano de gobierno que es la junta de gobierno del instituto entonces ojalá de verdad repito nos podamos solidarizar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y se consulte a las áreas se consulte a los regidores referentes las posibles modificaciones a un reglamento es cuanto no sé si alguien más tenga el dato es para esta decisión de una dictamina de hecho nos lo envían como un dictamina aprobado de la comisión de reglamentos y puntos hay una serie de modificaciones repito que son muy entendibles están harmonizando incluso yo le comenté al presidente puede ser un error a la hora de empatar los presidentes de las comisiones lo que me parece preocupante es que después de haberlo señalado en la sesión de haberlo observado en la sesión donde estuvo el presidente donde estuvo el síndico el dictamen no haya salido exactamente igual que la iniciativa entonces ¿de qué sirve que haciamos observación del pleno del ayuntamiento? y sobre todo confirmar lo que pensé de origen no creo que esté consultado como director es contra natura decir no está el regidor presidente de la comisión de juventud es como si el presidente de la comisión de seguridad no estuviera en las comisiones de seguridad la junta de gobierno o el de desarrollo social no recuerdo el nombre específico de la comisión no esté en la junta de gobierno del DIF o sea es contra natura eso entonces están sometiendo a consideración de la votación del pleno el dictamen y me parece que es un asunto espero espero que sea una omisión involuntaria y que no realmente sea la visión de un regidor o del síndico el hecho de estar acotando órganos de gobierno solamente una fracción de edilicia sin que esto tenga que ver con todo respeto lo digo con los regidores de esa fracción yo sé que ustedes no lo solicitaron ni mucho menos pero me preocuparía que existiera esa visión y ese sesgo en ese ejercicio de no ser así el cumplimiento al sexto punto referente al señalamiento de día y hora de la próxima sesión se dejaría pendiente la fecha que haríamos la convocatoria por escrito en su momento conforme a lo señalado en los reglamentos en la materia y siendo las 11 horas con 46 minutos damos por concluida esta sesión agradeciendo puntualmente al director su atención a la visita a esta comisión y como siempre a mis compañeras regidoras que lo he dicho ya en más de una ocasión siempre tienen la voluntad de sesionar de estar aquí de estar puntualmente de verdad les agradezco que sé que no sucede en otras comisiones entonces muchas gracias gracias